Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está mi colega, mi colega está esperando a mí, mira que apañado es mi compadre. Bueno, pues cuando tú quieras, Mirla, le puede meter caña al rollo. Sí, 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 ¿qué le va a esto? ¿Qué le va a esto? Y ya sabes, bueno, eso, que eso que lo mires bien. Si ves que no ves porque se pone muy oscuro o lo que sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Está todo bien. Está todo bien, ¿no? Funciona todo, ¿no? ¿Qué creo que está? Pues yo te lo voy a decir ahora mismo porque yo estoy aquí con el otro ordenador y lo vamos a mirar. A mí no me sale en directo aquí, ¿no? Bueno, no lo sé, porque como estamos con el otro ordenador, pues acaba de cambiar un poco. ¿Debería de salirte, tío? ¿En dónde? ¿En el Facebook Gaming? Sí. ¿Entra en Facebook Gaming? Sí. ¿Y qué es lo de? ¿A los lumbres? A los lumbres, ¿eh? Y tiene que estar el video en directo. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a... ¿Te voy a confirmar que estamos en directo? Sí, estamos, estamos. Espérate un momento. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ya se lo ha pasado. Ya se lo ha pasado. Vamos a hacer una cosa. Todavía no estamos en transmisión, ¿vale? Tengo yo que darle desde aquí a transmitir. Es que este es diferente, así que... Lo que voy a hacer es entrar a través de la pantalla del título y hacer todas las palabras verdarias otra vez. Me cago en la puta. Me cago en la puta. No, no, no sé que por aquí no es, pero por la luna, ¿verdad? Pero que no hay. ¿Qué es lo que hay, músico? Tú ahí, calla. Aguanta el tipo, como... Aguanta, cierra. Aguanta. Aguanta. Ahí ya, vamos a ganar, yo. Vamos a ganar, yo. Tira por la puerta, ahí. ¡Aliana! Aguanta. 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 No, 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 no. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal qué está mi gente? Bueno, esto es un sistema aquí con mi colega de cabeza y vamos, por supuesto, a darle caña de las fufas parte 2. Mi colega le va a sacones, ya ha pasado la pantalla de la marquita, como él le llama, y dice que no va a jugar en moderada. Pues tira la cabeza, si tú lo ves así, tírale para adelante, pisa. Tírale para adelante. La barquita, la barquita, la barquita. La barquita, la barquita. La barquita, la barquita, la barquita. Tírale para adelante. La barquita. La barquita, la barquita, la barquita. No quiero. Matterfly. Se te complicó la voz roja. No quiero. Buscaba un sentido para su inmunidad. Está en el psicólogo. Está con el hermano Chas. Ah, con el Bruno. No quiero. Y lo logramos. Vimos con los luchinas. Te bajaré. Gracias a ellos. No quiero. Uy. Así. Sí. Pegarte un tiro. No permitiré que te lo hagas. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Salta. 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 Ahí está. No me acuerdo yo. Salta. 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 ¿Te acuerdas? Te acuerdas o no? Pero es verdad. No. Le dicebo allí unas cabellinas. Una cabellina dice... una cabecina yo? ya llegó a botar mi colega parece que sí hay que volver hay que volver hay que volver digo, ya ha llegado ahí ah no pero hay que volver una cabecina ah que tiene un sembra que habrá ahí eh ah hay que así la lenta funciona jajaja ostia que tengo que conducir yo a caballo espera yo creía que ha ido a todo jajaja gilipollas eh payaso tío que payaso la baño ahí en modo película y tengo que conducir yo a caballo se ve de pirita tío tío se ve muy bien la musicita esta de película de antena 3 a 6 de la tarde jajaja cortavena? película cortavena? jajaja ya hemos visto mi mujer está mirando en mi mujer está mirando por ahí cosas y ya ha visto de la historia por lo visto a la gente no le está gustando o no le ha gustado ya es que ha habido gente creo que ha habido gente que se la ha pasado ya dos veces me parece ¿cuándo vamos a sacar el hueco? esta mañana no pues ya va el tío el botón ya la ha dado jajaja hay mucha gente más aburrido tío tendrá la x tatuada en el dedo gordo eh vamos vamos maiposa vamos pa faltar la x a ver tutorial de hípica venga vamos 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 se ve muy bien se ve muy bien muy muy bien vamos tiqui tiqui ay 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 eh una cosa vamos 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 el huertón que me está dando el brother es que voy a la campiña eh caballo lo tengo ya rendido vamos vamos venga lucero vamos jajaja venga lucero dice jajaja jajaja venga lucero dice jajaja venga lucero dice jajaja El hijo de puta Venga, vamos para adentro Ahora va solo Vamos a un piloto automático Vamos Está bien, me ocupo Tú sí ¿Seguro? Sí Vale La mochila, ¿dónde me había ido a la mochila? A ver, yo voy a colgar la guitarra Sobre lo que decíamos antes Dudo que yo hiciera otra cosa Vale, vamos tranquilo Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 La mochila es como el baúl de Karina Es como el baúl de Karina Es como el baúl de Karina Mira que es gilipollas Es que es gilipollas Es que es gilipollas Es que es gilipollas Hola Hola ¿Eli? Por favor Elisabeth Elisabeth ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí La gente Bueno No para de hablar De lo impresionada Que está Contigo Y De lo mucho Que ayudas Y ¿Qué? ¿Qué? Sí Tomy y yo salimos a cabalgar ¿Vale colega, eh? Yo sí Estoy cruzando a mi amigo Yo creo que le da más vueltas esto Que un molinillo, eh Me contó un chiste Y me acordé de ti Y Vaya, ahora se me ha ido No, cada chiste que tiene ¿Cómo me llamas? Joel Es Es un poco tarde y mañana Tengo que madrugar Sí, lo sé Lo sé Enseguida te dejo tranquila Es que Quiero enseñarte algo Dame Un momento Venga Vamos ¿Qué es eso? Una guitarra O sea que le había un cohete con una Los egipcios era el dios guitarra Ah ¿Quieres oír algo? Vale Vale Vaya Prométeme Que no te reirás No voy a reírme No voy a reírme En serio A ver que no toca Están haciendo hoy los streams, tío Directos de cuatro horas y media, ¿sabes? A ver este que toca A ver el concierto que da Le va a cantar la canción, coño No sea insensible No sea insensible Joder A ver para una córna Buena el de la H Ole A ver A ver mi joder No, se me da esa fina, Eli. Arriba, arriba, ahí, a donde se pone la raya. Pero dale una vena más. Pa' abajo. Yo soy viviendo arriba, yo. Esto no sabe tocar. Esto le coño un blu. Te le cae la niña y la por acá. Ya empieza. Ya empieza mi primo con sus cositas. Ya empieza. Hay que ver. Y un tema por nirvana. Ah, sí, qué. I surely lose my soul. Everything I have found to you, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed, to make this pain the mean. Es más triste que la despedida de Sanquete, ¿eh? Y yo, porque está el hombre ahí, la musasa, coño. Y yo, porque está el hombre ahí, la musasa, coño. Ah, no, si no pego yo ni un tiro, ni un palo, ¿verdad tú? Sí, hombre, sí, hombre. No digas eso, cabeza. No, 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 yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Bueno. C, 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 ¿qué te haces de guitarra? Es verdad. ¿La primera lección mañana? Mañana. Genial. Vale. Vale. Churra, vamos a Argo. ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Echad un poquito de agua, por favor, ¿no? Un momento, ahora sí. Qué malo. Sí. Que descanses. A matar tiempo, supongo que estaría. Vale, gracias. De nada. Ah, eso ha pasado ya, hasta la Eli ya es más madurita, ¿no? Cuatro años después. Mierda. Toma caca. Joder. Oye. Buenas. Lo siento. Me he dormido, dame un minuto, que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye. ¿Besaste a Dina? ¿Qué te ha dicho eso? Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica. No. O sea, que tú te fijas lo que le has dicho. Que acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica. O sea, que estaba con ella, pero ahora está con la otra, dice. Joder, qué incómodo. Yo te puedo adelantar que hay una tía por ahí que te va a hacer mucha gracia. O sea, un flare te podía dar. Bueno, después de ese letón no te crees que yo. Venga, la guitarra. Esto es la guitarra, güey. Venga, que supiera más que yo. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. ¿Lo tienes todo? Vamos a comer, tío, ¿no? Sí. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. Ah, que... A ver más. A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara. Algo no muy bonito. Sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, lo empujó. Y luego te capeaste con Joel. Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. María quiere hablar contigo. María quiere hablar contigo. ¿Dónde estás? En la cafetería. Ah, ¿ves por lo deseo? Cafelito. Ni idea. Cafelito. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Eh, entonces... Estamos bien, ¿no? Sí. ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé. No quería que pensaras. Es lo que pasa. Que ahora... De verdad. El principio es un poco lento. Y además tiene mucho... Tiene mucha conversación. Y nos quedamos muy gallados, tío. Nos quedamos muy gallados. Pero bueno, mira. Espérate tú... El chinito este no vea si es... Mira. Guau, guau. ¿Cómo es el chinito este? Sí, mola que te rasquen. El chinito este es para salvarme de luz. Viene un cotillo, tío. Y es un fenómeno. Un rompebraga ahí donde lo ves, muchacho. O la manerita de correr, ¿no? Hola, Jessy. Ah, hola. Hola. ¿Me vas a decir dónde me va a llevar este? ¿Qué más, no? Yo a ti no. No, no. El chino. Ahora va. Bueno, cafelito. Todo claro. Podemos, ahora va, ¿eh? Ahí está. Bueno. ¿Qué pasa, mariquilla? ¿Quién quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazla para mí. Por favor. Bien. ¿Qué le debes hacer? Vale. Sed. Sed, ven. Vale. Vale. Hola. Hola. Oye. Anoche, creo que... Bebí demasiado. Ya. Quiero decir que lo siento. Vale. María dice que Dina y tú os vais. Yo... Os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Perita. Gracias. Nada. Vuelvo. Tened cuidado. Vale. Claro. Un bolsillo de plástico no lo veis aquí. ¿Te has dado cuenta? No, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Estaba mirando aquí... Para ti la intolerancia. Hay que reciclar. Bueno, a ver dónde veo con la manda. ¿Cuántos años quiero que te intercambies con Tommy y Joel? Hace ya demasiado que estén ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. La María es la que manda aquí, ¿no? O sea, esta es la que... La que manda... La que parte todo lo va a calar. ...8 mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Qué perito. Elu. ¿Qué? ¿Podemos hablar un momento? Pues claro, sí. Venga, platiquemos. Dime. No sé qué está pasando entre Joel y... María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. Gracias. ¡Eh, Dina! Las misiones. Un momento. Me gusta la gonza, ¿no? Eh, Dina. ¿Podemos hablar? Eh, chicos. Un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? Uf. La Dina es... También... Un cracazo. Solo... Quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso... Eso cual. Claro que lo entiendo. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque... Yo lo empecé todo. Madre mía. No debía haberte besado delante de toda esa gente. No. Claro. No. Aún así, a mí... No quiero que pienses... No, tranquila. Yo no pienso en nada. Muy temprano va a entrar. Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos eso ya. ¡Aaah! ¡Pero qué codo! Ni siquiera estoy jugando. ¿Tienes una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío jugar. ¿Quieres darle un... Te viene un bolazo? Sí, vale. Venga, dame un bolazo. ¿No has buscado? ¡Doveríais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! ¡Jajaja! ¿Cómo, niño? ¿Te había dado? ¿Me cago en el niño? ¡Vale! ¡Sí, ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡Eh! ¡Ay, coge nieve! ¡Cogue nieve! ¡Ay, ya! ¡No, no, no, no! ¡Tienes que dar! ¡Ay, ay, ay! ¡Niño, bolazo! ¡Jajaja! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Nene! ¡Por poco! ¡Te cago en el niño! ¡Veo! 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 ¡Niño! ¡Ah, vale! ¡Este es el de la voz! ¡Oh! ¡Ya he dado, ¿no, niño? ¡Jeje! ¡Hop! ¡Me cago en el niño! ¡Oh, cómo te puedo estar para comer toda la nieve, niño! ¡Elly, coge ahí! ¡Cogge ahí, el nieve! ¡Venga, escóndete! ¡Niño! ¡Era tu bolazo que le voy a dar! ¡No! ¡Oh, no! ¡Porque una patada no se puede dar aquí! ¡Todavía no! ¡Que yo sepa! ¡Puede dar puñetazos! ¡Pero! ¡Puede dar puñetazos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Al niño! ¡Dale! ¡Niño no, coño! ¡Al niño no le voy a dar puñetazos! ¡Al niño, coño! ¡No! ¡No le quiero pegar un patadón al niño! ¡No, bruto! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! no puede mira tu bolazo que tiene de niño dale me cago al arbo no toma bolazo niño dale oh bolazo niño al otro al negro bueno a este a este toma dale tírale tómale a la frinda trádele tunta a ella le he tirado con los niños toma la pc la máquina ya hehehehe con de nieve él que hay que le vas a tirar con de nieve ostia a tu báfalo de la niña jajajajaj ¿Qué? ¿Qué es la cobertura? ¿Qué te compras? ¿Qué es la cosa? ¿Qué te verse... ¿Qué es la cobertura... Ahora hay cosas que hacer. Vaya. Supongo que me lo he ganado. Sí. Vámonos. Vamos. Ahora va con la Pricky. Oh, qué esfuerzo. Vaya. Qué bien que nos haya puesto juntas. Esta luta te va a gustar. Sí. Vamos, Verónia. Hola. Caballito. Lucero. Ahora los traigo. Venga. Yo quiero el lucero. 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 Lucero, dice. Venga. Lucelito. ¿Quieres el mío? Ahí es el mío. Buena chica. Dale esto. Claro. Mira lo fresquito que está mi colega. Muy bien. Ahí es donde tú te hace mucha calor. A ti no. Es palito de humo. 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 Esto ya es otra conversación, ¿no? Claro. Esto es mi herramienta de bufín. Calma, chavales. Muy bien. Sabéis cómo va. Registraos. Seguid las rutas. Acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. Eso es yo. De acuerdo. Adelante. Vamos, Lucel. Lucel. Ahora después empieza a animarse un poquillo a la cosa, pero... Vamos, Lucelito. chrome. Abre caballito. Acaba el viejo. Vale, hubo. Vale, be. Un parado de humo. Vas a hacer la cocina. Ok. Bien. Bien. Que todo. Bueno. Vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! Ya ha llegado... La Tita Joe Bueno, yo la llamo Tita Joe, ¿vale? ¡Olé! A ver si eres capaz de saber o decirme por qué Porque tiene que dar, ostia, como panes ¡Hola! ¡Olé, esto es más fuerte que yo! ¡Jajajajaja! ¡Madre mía, los brazos que tienes! ¡Está! La peli... ¡Apretada como el tornillo! ¡Jajajaja! Esta te mete dos tortas Y te pone marcando el pazo Vaya Esta te mete dos guantazos Y te pone fino, vaya Coge tus cosas, te enseñaré algo ¿Qué? Confíete Por eso le llamamos detallado, ¿vale? Vamos Bueno, cabeza a esta parte le va a gustar a mi colega Yo nomás que te voy a decir una cosa Puñetazo Ah, puñetazo Dale a ver esto que tengo los botones Es frío, claro Es urgente Y no prefieres contármelo X Vale, vamos para allá Venga Que río, puta vida ¿No podía dormir? Coño, no puedo fumar un cigarro De una película ¿Qué? ¡Jole! ¿Cómo se tira mi colega? No me parece que esté a la altura De sus historias Probablemente no ¿Has hecho esto a oscuras? Sí Con grasa de aburririento Si seguimos así Estaremos cansados Para el viaje de hoy No está tan lejos No, no está aquí ¿Él está bien? A ver, dale el cuadrado A ver qué hace ¡Jole! ¡Mascada! ¡X! ¡Joder! No te metes en agua ¿Qué haces, tío? ¡Ya llenado! Otro que va a romper Ahorita la gente No va a medir ¡Pobre! ¡Quítate! ¡Venga, vamos! ¿Qué es eso? Te irá bien Muy alto ¡Vamos! ¡Muy! ¡Déjame más por ahí! ¡Ey! ¡Mírame! ¡Abi! ¡Abi! ¡Déjame ir a la baja! Y tú la has hecho por la noche Y tú estás a la pedir ¡Oh, bueno! ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad De afrontar tus miedos ¿Y si te pego una patada en el culo? ¡Ole! ¡No coquetes! ¡Venga, pero! ¡Vamos a marcar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Puja ahí! ¡Adiós! ¡La mosela ya no te la quites! ¡Esa no la! A ver, ahí todo el mundo lleva Todo el mundo lleva una mosela, tío ¡Ya ve! ¡El Dekalón, ya ve! ¡El Dekalón se forroda! ¡De luego que sí! ¡Ya ve! A ver qué le dice en el lenguaje ¡Hay que joderse! ¡Es una puta ciudad! ¡Sí! ¡Sí! ¿Se lo has dicho a alguien más? ¡No! ¡Quería que lo vieras tú primero! ¡Venga! Vi a una patrulla armada Ir del pueblo hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos ¡Venga! ¡Sí! ¡Déguense! ¡Vale! ¡Venga! Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? ¿A quién buscamos? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y... No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas De darnos esa información Pues lo seguimos ¿Tú te escuchas? ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? Vale, en plan chula ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Mel está embarazada Ah Vale Pero no es solo eso Debería felicitarte Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Y para acá Para lo del embarazo Supongo que no querrás follones O no querrás jugársela Joder, sabía que no podía contar contigo A B Quiero lo mismo que tú ¿El qué? Pero no a cualquier precio Lo averiguarás con el... Yo he jugado un poco más Te veo en la cabaña Venga Dile para allá Vamos a descargar A tener la línea, Javi Que te hace falta Si se está más fuerte que yo Jajaja Conténtate Venga, Javi Vamos A darle un par de guantazos A la mierda Ahí está tú Jajaja Ay, ay Venga Vamos ya a darle No me importa A mí te asco Javi, en del frente Venga, vámonos Eh, eh, eh Eh, loca Que te vas a caer, eh, Mirly Vale, yo te voy a tomar el culado fríamente Vámonos para ti Por aquí Ahí va, ahí va, ahí va Es que papá Es un post-rápido incompatible con la vida Ya, eh Ah, ya, por ahí va bien Por ahí va bien Por ahí también Por ahí Por ahí puede ser No, por ahí no No Para abajo Para abajo ¿Qué pasa? Por ahí nada Puede ser que sea por ahí arriba, eh L Exactamente La una carrera y suerte Sprint, sprint, sprint Ah, porque tiene que correr cabeza Ah L1 es sprint Ahí está Vaya, ya, ya Ahora Ahora si te coge L1 corre más Tiene que correr más rápido Ahora Por ahí, papá Por ahí, por ahí Ahí, ahí, ahí Ola, ¿cómo estás? No, 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 no A ver Chau Vete bien arriba Venga, ahí Ahí gateando Círculo Mantén, mantén, mantén Tierra, tía Tierra, tía Venga, arriba Ya Arriba Vamos Zumbando O no Ahí Ola Vamos Vamos Tiqui, tiqui Vamos Tiqui, tiqui Por aquí Mierda Mierda ¿Eso qué es? Ah, entonces ya Esto no hace nada Ola, pero tiene cositas No, pero es No, pero yo, ¿no? ¿Y cómo se dispara? Ah, ya está Ah, no Esto está controlado Allá lo tiene todo controlado Fíjamente calculado, mire Uy, mi colega Como Venga, tira Venga, tira pa'lante Que por ahí me veis que ya Hay algo Pa' que le pegue puñetazo No, pues ¿Eso qué es? Una pila de gente muerta, tío Aquí 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 Hay que usarlo Hay que usarlo Vamos a darle el palito de uno Jajaja Jajaja Mierda Dale 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 L1 esquiva, eh Esquiva, eh L1 Y métele, métele pulso Métele pulso Jajaja Jajaja A Shinji A Shinji A Shinji Que viene Ah Dale En exato Dale Eh 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 Ed Jajaja Jaja Ja Jajaja Yo sabia que iba a disfrutar Ahí No hay nada Ahí 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 ¡Ay! ¡Hostia! ¡Está viniendo arriba! ¡No ve la paliza que te está dando! ¡Madre que te parió! Ahí te puede curar, a ver. ¿Cómo me puedo curar? A ver, ¿dónde está ahí? Tiene que entrar dentro. ¿Dentro de qué? Sí. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. R2. Right, right. No, pistola no. Aquí para bote aquí. Mantén alrededor. Venga, ponte la bendita. Ahora sí, ya está muy bien. Arriba. Espera, Leona, hay que ser más liero. Aquí para trepar, eso es. R3. 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 Ray. Ray. Aquí no hay nada, ¿no? Ya tenemos las casas estas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te mueve más que...? Ahí tiene algo. Venga, Lalita. A la buchaca. Para recadrar el reloj. Esa es una mala idea, Abby. No, va bien Uh, uh, uh Hasta aquí Pinchilla ¿Dónde está? Vale, vean, vean Está bien bonito, eh Muy bien Pues ya tenemos que atragarlo de todos los flancos Venga ¿Dónde está? Aquí hay más cosas, ¿no? Vamos, pegué por aquí Ahí, ahí, ole Botiquín, la gusata ¿Dónde va? Jalera rota, que no vale Ole, picholita Que emocionante Vamos por aquí Vamos, 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 vamos No, no No ve ningún chillón de esto, ¿no? Vale Estarán cerca Pues claro No, vaya de tumba Ahí va a coger frío Ahora sí Y aquí Para escuchar R1 Para fricarte ciclojamente y puesta para agarrarlo Ah, porque me quiere enseñar a hacer esto tranquilito, ¿no? Claro Claro, un tutorial de tranquilito Venga, vamos a hacerle gafo No, va a coger una vez Pobre Claro No, no, no No, no No, no Van a coger Suatiloja Da, 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 da Ahí, está Ahí, está Una balita ¿Qué? 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 nada eso sí y está la goza por aquí en el tiempo aquí que hay y hay algo el palito maldito Mierda hay una pica La escoba esta no la vamos a usar nunca Ya ve Tres balitas Pero mira que gracia tiene Mira la escobita ahí El tío no ha pasado la escoba Por ahí No sabes salir de ahí No por ahí no vale Me ve que es por la puerta de entrada que tiene Por ahí nada Ahí 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 Ahora sí Ay mi colega Ahí está tu patalón en la boca Esta tía me gusta Te gusta yo lo sabía que te iba a hacer Ahí viene otro Ahí viene otro Venga que bonito Ven Aquí suelto Toma 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 Ahí está el castañazo Bien 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 Es difícil Es toda la cosa Si así se hace bien bien Bueno Hay alguien por aquí Ay ya sin serio Ahora sí estamos menos Ya hemos jugado No no me olvides tú Eli no Eli no Ibi No Abby Abby Tres minutos Puñito de hora Vamos Eh eh calla eso sí Venga Maldita Puñito de hora Alguna vez Alguna vez me lo dejo a pedir un tiro No escucho algo eh Cuanto hay cuanto hay Uno El modo escucha es el 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 r Toma Ay viene otra Ay Ay Perdona 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 Ay Jesus Ay 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 Este no Ay Tato Ay Ay Tato ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿O qué? Sí, sí, corta, corta, corta. Venga, hacemos un pause rápido. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Por qué me lo he imaginado? Ah, para la listernita. ¿Por qué me está diciendo que no tengo que ir? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, es lucero, ¿eh? Lucero, lucero es, eh. Venga, vamos. Vamos. ¿Qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno. Es que no hay mucho que decir. Ay. Me daba la impresión. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. L1 es para cabalgar. No puede, ¿no? Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. No puedo. Lo tengo ya. Ahora. Y creo que no te comprendo. Ahora sí. Bueno, vamos. Al caballito. Cállame. Vale. Vamos. Vamos. Venga ahí. Ata a Chimera. Chimera no. Se llama Lucero. Ha puesto Lucero el caballo. Bueno, ¿qué hay? Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? ¿Vas a señalarte el careto, verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. Estamos con los insultos de ver. Que guamo. ¿Qué peri? ¿Dónde me habrá ido? Venga, vamos a platicar. Pues yo he estado esta tarde subiendo también. Y también me iba tironeando, ¿sabes? ¿Qué te parecen las vistas? Mañana llamaré a esta gente. A ver qué pasa. No es tan mal. Porque yo estaba viendo por ahí a gente que ha estado haciéndolo y iba bien. ¿Y el registro? Vamos. Venga. Bueno, puedo tener clic en clic. No vas a ver. Vamos a ver qué ha escrito. Vamos. Ampliar. Leer. Mato. Más fluido, hoy no tengo ni de fluido. No se que yo que pregunto a nadie. ¡Ah, Eugene! ¡Qué gracioso era! ¡Ah, sí! Va, lleva por todo. ¡Eugín es un fenómeno! ¡Eugín es un crack! Alcanza ella, se tumba. Nos vamos a enseñar a Torigüera. ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡Regístralos! ¿Qué era este sitio? ¡Era una torre de rabia! ¡Eh! ¡Está feliz! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga! 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 Oye, si hay un grado. Vale, venga, vamos al lado otra vez. Vale. Qué peligro. Ahí está mi colega pegando las tigazas. Pues está un balba aquí. Veo... un centro comercial. Ah, ¿con el supermercado? No, el pueblo está después. Ah, el refugio de montaña. Es de la ruta de Tommy y Joel. Sí, ese es. Vale. Se aficina tormenta. Mañana el trineo irá genial. Vale. Ahí está mi colega. Aquí estoy equipando esto, ¿qué? Cuando ahora tiene que ir a soltar los teletéricos. ¿Los qué, los qué? Teletéricos. 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 Ahí tenemos la montaña. Aquí está la tormentilla ahí que viene. Aquí tenemos el campanario. Ah. Vale. Vale. Hombre, ya ha soltado. A los caballos. Vámonos. No más chuches. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Ah. Está limpia. No te importa. Bueno. Ahí es un poco puerco. Sí. Jajaja. Jajaja. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. No vas mal. Gracias. Pues esta está, que no voy a la leona. No voy a la leona. Ay, es que viene aquí. Ah, no. Le puedo acabar, ¿no? Venga. Caballín. Vamos, Lucero. Jajaja. El lucero de mi colega. Venga, Lucerito. Venga, Lucerito. No. De un derrame. No. De viejas. Tras. Por la vida larga. Y tú, ni de broma. Eres demasiado imprudente. Mira quien habla. Ay, Lucero vamos. Tiene una oxidación. Ahora hace por interesante. Ah, que es muy tranquilo al principio. ¿Verdad? Bueno el otro da igual. No paro de cascar al principio. Venga, ey, lujero. Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Sí, sí. No. Sí. Eso. Olén. Don't wait. Olén, no pasa nada. Es solo otro barrio evacuado. Los infectados no suelen llegar tan lejos. No, con tosia. Dentro de la caravana a veces hay algo. Que yo no he mirado ahí, tío. Pues... Pensaba... Invitar a Joel a ver una peli. Oh. Venga, ¿qué hay aquí? Un tornillo. Eh... Estas caravanas están bien. Molan sobre casas portátiles. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? Una pastillita. A ver, antes del brote, claro. Me habría ido a recorrer el país. O a ver, otro país. Vamos a ver ahí. Una bajita. ¿Qué? 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 Tornillito ahí. Venga, venga, venga. Jesse hablaba mucho de ir a Canadá. Decía que había unas cataratas gigantes allí que tenía ganas de ver. En serio, con lo malote que es. Todos tienen esfuerzos. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Titanic. ¿Qué? 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 Bueno, Lucero. ¿Mierda? Vamos bien. Vamos, Lucerito. Vamos a ver cómo está cobió el caballo. Bueno, Lucerito. Es que... Es que es lo que pasa. ¿Qué pasa, piché? Pero eso... Elie ya está hecho una muestra. Ya se sube y ya como el otro. Vamos. Creo que hace más frío. La nieve. Tienes razón. So... Aba, yo... Hombre, hombre, como los niños. Sobe de cabeza. Te voy a tener que dejar solillo un momentillo. Tú te enrollas que voy a subir mi niño que está acostado en la cama. Grande niño, puto. Tienes que subirlo arriba. No tardo yo. No. Ole. 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 Pero qué coño. Uf, qué peste. Serán los infectados. ¿Cuántos hacen falta para derribar a un alce? Más de uno. ¿A dónde coño estará? Busquemoslos. ¿Qué? ¿Qué? Los oigo dentro. ¿Cómo coño han entrado? Y lo más importante, ¿cómo entramos? Veo un montón de huellas. ¿Qué crees? Por aquí no, ¿eh? Por aquí. Corre. 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 A ver si podemos ir a la parte de atrás del supermercado. Vamos 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 a salir por aquí. Vamos a la parte de atrás del supermercado. 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 avante muy bien, mira, muy bien vamos tirando dos tienes que subir a lo alto del camión ese bien, pues ahí va ahora mañana que se ponga la misma ropa ahora, cuando salte ahí nena, salte tranquilo y subete a lo alto del camión venga, vamos dale, dale seguro y tu maldita está ahí pardo no me puedo infectar no me puedo infectar, no has visto la primera parte no me puedo infectar no me puedo infectar ay, perdón ay, eh, 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 pastillita ibuprofeno, venga ibuprofeno venga, venga venga, venga vamos allá hay algo más Olé, mi colega ¿Cómo se vuelve? Vamos, niña Ah, voy a preguntar Espérate, voy a preguntar Pues la prendí Ahí A ver, para arriba Y ahora No, corre, va Espérate, o sí Claro que sí, tú puedes Tú puedes Vamos por el curso L1, L1 Este Ahí está todo A ver como tú puedes Si tú quieres Para arriba Vamos a ver si aquí hay algún Hay ni nada Que no me fío de la guía que te llevamos ¿De la guía? El guía que llevamos Aquí en el pinganillo que dice aquí no hay nada Ah, ahí tiene cloncita Otro fue de mí El plasma El plasma Pero a ti el bicho es el otro, eso no Te lo ha matado a tu pariente Aquí hay algo Una botita Una botita Uy, me ha metido tu micrófono Cabez Equipa los botiquis Equipa los botiquis Pero no te lo hagan chupes ¿Vale? Quieto Espérate La pistolita Tú te levantas Muy bien Y abrimos Y abrimos Lichurita Pero que yo no me quiero curar A él Como te lo explico Atrás 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 Bueno Pues vamos a tener lo del botiquis Todavía aquí Bueno, ahora que hacemos Core Bueno, venga ¿Quiere que me cure? Bueno, venga Me cura Cúrate Porque no, este El guipa los botiquis Cúrate Por lo visto no va a terminar esto Venga, pelámos No me cura Te va Abre Va A sucio que te metré Va Recuerda No quiero tener que pegarte un tiro Ah Que diablo Estas esporas indican que llevan tiempo Habrá infectados en estado avanzado Seguro Hostia Acozó los chungos Mira Un botiquis No lo sé Vámonos Por aquí Vamos a la planta baja Espera que voy a recogerse Que ahí hay cositas ¿Tú vas a hacer algo o qué? O te va a quedar mirando la caja No, 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 no No, no, no Aquí estoy pendiente a tú A ti Cabezal Vamos a ir por aquí ¿Vamos a ir por aquí o qué? Vamos a pasar por aquí Venga Oye, poquetito Vamos a ver, aquí está la cosa acá, ya me está poniendo pastel. ¿Hay algo? Vamos a ver que tengo palito de la cosa. Palito de la... Yo sé cuál es la clave. Venga, espérate. A ver, levántate un momento de ahí, vamos a buscarla. Bueno, ahí hay una carta, date la vuelta, hay una carta que te dice que la clave de la combinación es el empleado, la fecha del empleado del mes. Es esa carta de ahí. Si le da a leer, cuadrado. La combinación es la fecha en que mi buen chico fue empleado del mes. Vamos a buscarlo, ven que está ahí en esta habitación. Usarte de la habitación eso cuando pueda. O la escopeta. Ahí de frente, de frente. De frente, de frente. Es que lo tiene ahí mismo. Ahí, en ese panel, a tu derecha, ahí está el empleado del mes. A ver si tú adivinas cuál es. El empleado del mes. A ver si usted puede hacer toda la idea de quién es. La china. La china que está ahí. La china. Tú, en las tiendas, la china. Cógete un arma y apunta y a ver si puedes ver la fecha. ¿Por qué ha dicho la china? Porque viene el cartel de arriba en China. Enero de 2013. El perro de 2013. En marzo, muerto. Abril. Muerto. 2013, la labra. La labra. El perrito. El perrito ha sido el empleado del mes. ¿Qué fecha tiene? ¿Qué fecha tiene la del perro? El perro, Julio. Ah, el 7 del 2013, ¿no? El Julio. ¿Entonces tú cuál crees qué? Al Sinita, ¿no? Bueno, pues venga, metele la combinación. Ah, Sinita. Sinita es el 1 del 2013. Vamos a estirar, sí. 1 del 2013. Ahora, entonces. Tú mañana que por no sé qué hace, cabeza. ¿Dormí? ¿Eh? 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 No. No. Prueba la del perrito. 7, 20, 13. No. ¿Y el 20, dónde te lo sacas? ¿2003? Ahí va, ahí tiene. Está rápido mi colega. Yo la adiviné la primera. Yo me fui al perro de ellos. Yo voy a la sina, porque los sina están todos los lados metidos. Los sina son los máquinas para trabajar. Pues el perro. El empleado del mes. Y el perro es un fenómeno también, porque es un... como el cuno. ¿Como el cuno? Claro, un perro es un labrador, esto es una máquina trabajando. Hombre, porque para eso es un labrador, porque labra. Como el labrador, pues es un labrador. Ahí, yo más. Perro labrador, poco morredor, ¿no? Claro. Bueno, Eli. Te te va a poner la cuerda del cándale. Agüita, agüita. Te te va a poner el trago, para Elizabeth. Vamos a hacerle una bombita, uno a ver. Vamos a aplicar, a trachear, R2 a cantidad moderada. Yo no quiero. Ah, no, si no tenemos nada, Eli. ¿Qué nos vamos a hacer? Eso, eso. Venga, ahora, hija. Los caones no voy a ir a poner nada. Ya no tengo así. Claro, tú estás jugando en moderado, ¿eh? ¿Qué te crees tú? Moderado es que la cosa está más... Ahí más tranquila. No, moderado es normal. Que no es fácil, que no es fácil, es normal. Es el modo de juego normal. Quítame. A ver, ambos puestos los pueden ir. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera. Pupupupupupupupupupup. Vale. Ahí viene otro. A ver si los mata con la navadita, ¿vale? La navadita. La navadita, Milda. Vamos allá. No hagas ni un ruido. Vamos. Tiqui, lo, cállate y no hagas ruido. ¡Cállate! La navadita, Milda. Vamos a la navadita, ¿eh? Hola, mi primo. Oh, ve, ahora mi colega es de la patata. jajajaja estoy aquí viendo una película muchachos estos no veían ¿no? un pozo hay que parar pero se escuchan rápido eh vale, este es para ver duerme papá donde es el otro? ay que viene por ahí que viene mmmm que bonito acuérdate la botellita que puedes tu eh y la habla suelito jajaja ven tu no se sabe jajajaja ven aquí que bonita eh esto va a cerrar va a cerrar va a cerrar ahí está ahí cuesta reban ahí está y a mi? vale voy a coger botellita vamos a cerrar vamos a cerrar una botellita es la farmacia eh y ahí hay algo él hizo bien no? ok y hay que cerrar ahora ya que? voy y no me voy venga desde las rodillas vamos vamos avance avance ya estamos todo en el supernacio y de aquí más cosas que me gusta que me gusta que regalo me gusta ahí eh el i ahí hay ahí hay ahí está la pastillita es que había algo más rapito y la mierda no me no me rapito venga bien dame oye gracias de nada dale a dejar y te la guarda no te la estoy viendo eh está muy pelita ten cuidado tranqui por ahí tiene que entrar uuuh fabrica más y lo utiliza a ver por favor no no te veno guardala no 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 que he visto esto shhh despacito ah por aquí me han entrado una foto arriba arriba entonces aquí tenemos uno, dos y tres bueno antes de nada vamos a darle un dulcito a eso jajajaja p.m. 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 Tanto en vano que te... Eh, 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 eh ¿Dónde está? Ah, mira Vamos a hacer algo No, agállate ¿Te va a tirar una ote ya? Sí Ay, muy bien, caberta, muy bien Vale, por la luz Ok Tú, te vas y se arraba, ¿vale? ¿Van ligado con el escaritón? ¡Vale! ¡Ahí se me ha dado el bocado! Claro, no Yo no lo fuera, yo sí Tú no te preocupes Siguiente consejo No me des consejos Mata a este Mata a este Este, este va a morir Tranquila, Eli Ahí tú puedes ¿Vale? Ahí Tranquilito Apuñala Ahí Agarra Apuñala Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Venga Ahí tenemos otro bichín Niña Apaga la luz Coño Me deslumbra ¿Qué? ¿Qué? Hace un corredor, pero Vale Este matalo Bueno, me lo ha dicho a mi cole Venga, 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 vamos A cole Despacito, callado, callado Ahí está Venga Bueno Esto es Un momentito Bueno Ahí Ya sabes, no duele Espíjame Vete para la esquina donde tú empiezas Aquí parte de una botella Vacía Eso es Ahí Tírala en una esquina Y cuando usted Te estén todos los fríes A morotón Lo voy a tirar aquí En medio Ahí al mueble Al mueble Que vayan todos ahí Equípate la otra Ya está equipada Espera, espera Ahí van todos como las mosca a la mierda Mira Ahora Al medio Ahí A ver Oye ¿Y por qué dispara como un loco? Ah, que se puede A ver No me gusta No Te lo has cargado hasta casi Creo que te queda uno ¿Queda alguno? No 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 Muchos años de práctica Lo hemos hecho genial Vos, claro Los chicos no van a creérselo Vos, claro que no Mira Vale Vayamos a descansar Al próximo puesto de vigilante Ay, ay Arco Joder Ya ves Venga Elisa Pero vamos Hija Ay, el trapito Venga No, ahora mismo no Puedes crear algo, eh Sí, sí Voy a ver ¿Qué pasa aquí? Vamos a crear 0 de 3 Boquitín 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 Vamos a crear un boquitín No puede Sí, ya está creado Mira Cabe un bote que no Una botellita esta sola Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí No Espérame que te voy mirando la milla Visiendo aquí A ver qué pasa por aquí A ver si hay algo más que yo Puedo recabar Sea reutilizable Puedes sustraer ¿Te acuerdas de aquello? No A ver ¿Cuándo me ha venido Guargo? Goblica, ¿verdad? Mira Ole Arco Sg no me ha gustado un pelo, eh Que no te ha gustado un pelo No El lunes te tengo yo ¿Eso qué? Avant Yo he trabado No, el lunes te tengo yo Una frita Con un 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 sasso Para hacerle una página web Bien Para diseñarle Y ve Ya Hemos visto algo Ah, mira Mira Eli ¿Qué te gusta estas cositas tres? Y para diseñarle la página web Tengo unas poquillas más de cosas Yo estoy venido Si entro el lunes ¿Qué es? Altaco Ladrillo Siempre me va con botella Ladrillo me va con botella Siempre Yo tengo Entro el domingo por la tarde A las nueve Muy bien Pues vámonos Listo Bonito, si mi CEP gusta ahora mismo Consumiendo un 14% Está bien, ¿no? Uh ¿Cuánto queda De ese reply? No lo sé Pero Llevamos una hora 43 Pues le quedará un cuarto hora No le queda más YouTube acaba, ¿no? Un cuarto hora Jódete el cable Un cable Vas a llegar donde yo Vamos allá Y lo vas a flipar Esto lo espera, vaya A puta Olé Es una puta película, tío De verdad Espérate que ya suba Cuidado al llegar arriba Que pase mucho viento Que pena Mi colega ha sacado aquí otra vez Muy bien No, para ver cómo iba a ir Cabezas estos ya no lo hacemos nosotros Ni con una polea No tiene nadie la tentona Por aquí Está sillao aquí Ahí está Lucero Vamos La tormenta está empeorando Queda mucho para el puesto Pasado el próximo pueblo Y al lucero Nos vamos Te sigo Oye, ¿cuánto falta? Unos minutos El lucero tiene frío Claro Tiene que hacer una peluda ahí Que no ve importante A ver Está puesto feo, eh Está empeorando Sí, está en agosto Siendo No No lo lograremos Ya casi estamos Sí Estás más perdida Que el Batatilla Lo sé, chica Por ahí, por ahí Venga, el lucero Qué churro Cuánto queda Qué le pasa a la cola Pobre helicóptero Mira, mira O está haciendo la avioneta Dina Dina se ha perdido Ya lo hemos liado Yo digo lo mismo que tú Venga, tú tira por aquí Lucero Menos mal Vamos Por aquí ¿A dónde vamos? Lucero Confía en mí Venga, respira He pasado de largo No había entrado Muy bien Veamos si está despejado Vale Ahí no hay una cabeza No 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 Tiene que llegar Tiene que llegar ahí Han cerrado esto con ganas Hay algo ahí detrás Parece una cama ¿Será un ocupa? Por ahí hay una cristalera Me tienes que pegar un disparo O un ladrillazo Y llegas ahí detrás Necesito de llevar mucho tiempo A partir Cristo de ahí Niña Por ahí Este cristal Tengo que ver que hay Vale 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 ¡Las recoy! ¡Las recoy! Tantos aparatos Me parece que va a llegar una mesa de trabajo ahora ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda Vale No ¿Pero por qué me lo ocultaría? ¿Cómo vas a ir? ¿Ahí no? No me he ordenado ¿Qué tengo? Yo ya tengo uno ¿Y tú? ¿Tienes otro también? Tengo uno con premio Me estaré más bueno Por Ebay Hey, ¿no? Hey Estoy amigo de la suerte Ebay, ¿no? Ebay hay que acercar Y entre otras ¿Eh? ¿Elisabeth? Medallita Elisabeth Elisabeth Era un luciérnaga Sirvió con Tony Elisabeth A ver Mándelo ya Elisabeth Yo tampoco Broda Había volado Un punto de control Entender Mató a tres soldados Y dos civiles Joder También me dijo Que Tony y él Habían torturado A un general De Cedra No sé No veo a Tony Haciendo eso Podría ser peor ¿No era? Un cadre ¿Y ya había abierto la puerta? ¿Quién había abierto la puerta? No tenía Tiene otra De ahí detrás Ahora vas a ver La que estaba cerrada He visto escribir Más flaca Vamos de celo, ¿vale? Ya está leído Muy bien Un vistazo rápido Ahí tiene un banco Trabado Un general Uy, yo, ¿no? Todo como darle Enchufarlo, ¿no? Ahora falta gasolina Recuerden No Ah, vale Ya sé cómo va Ah, no No, sí Ahora sí Ya sé Ahora sí Ahora sí Eso te voy a dar Porque estas cositas Es la mesa de trabajo ¿Podrías modificar tu arma con esto? Ahora mismo Está chula, ¿eh? Bueno, vamos a modificar La cadencia de fuego ¿Qué es lo que hace? Cadencia La cadencia es Resorte pero para aumentar La cadencia es fuego Esto representa la espulladura Pero ¿Pero qué hace? Esto No creo Un comedor De medio No sé Será que tarde más tiempo O menos tiempo En recarga Manitas Pone en el trofeo El puto amo Mi colega Sí A esto sirve Buen trabajo Ya está, ya está Ya está, ya está Que te emociones Venga, Eli Eli, Eli Ya está Paga la luz Sí Venga Que te ha venido arriba Anda, hola Anda Míralo ¿Quién crees tú que es? Este es Tommy ¿El Tommy? ¿Y el otro? ¿Y el Eugín? El Eugín Bien, bien Que te parece al Jason Momoa De verdad El Tommy y el Eugín Tu coleguilla ahí Venga Un saquito Venga, bueno ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Ves cómo bajar? Cinco minutos Aquí no Me va a poner escaleras Calla ahí Me aparece Lebradita Vamos a poner Vamos a poner Una jirafita A dibujar a la niña Por ahí tiene que haber Un camino De una escalera ¿Por dónde? Busca por ahí Que no me acuerdo Yo he llegado Un poquito más adelante Ah, ah Vamos, ¿eh? Ya no veo Una arena Por la llave Vamos, ¿qué? Vamos a esa Tantería secreta Vamos Seguro que un picadero Por eso no te lo contó Espero que sea Un picadero Estábamos solos El Eugín es un fenómeno Tres minutos Tres minutos Olé, el Eugín Que se dedicaba a vender marihuana Hierba Un montón de hierba seca Olé Esto lo explica todo Claro El que te hacía Unos canutitos Eh Aquí hay Cintas de vídeo La verga del lobo Smash Brandy Scutch Esto Es porno Curiosos gustos Eugín Negrata con tres patas Esa es otra película Negrata con tres patas Jajajaja Corrito No No le dé más cuento Vamos allá ¿Aún estará bien? Oh, claro La hierba caduca Veamos Venga Que nos vamos a unos caneros ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi Joder Déjame a mí Sí, claro Tú sí que puedes Vale Está... No No A la mierda ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto Al golpe Se llama abrirlo al golpe Huele bien Cali Té Jajaja A ver Nos saldremos en un rato ¿No? Súper Estamos atrapadas Aquí va a venir Dos bolitas Aquí vamos a tener que... Vamos a tener el momento Un bollito azucarado Jajaja No lo sé Tú dirás No Es que no va a dar para el minuto La escena Del uno al diez Siendo el uno Uh Antonio Alguien te está llamando Cabeza ahí Y el diez Algo Mira Algo ¿Por qué seguimos Hablando de esto? Cone Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? Vamos a tener que cortar ya Bueno Yo corto el directo Tú sigues viendo la escena ¿Vale? Te pido Que valores El peso No Yo sé que por aquí no eh Pero por el mundo ¿No? ¿Vale? Nos verá ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Vale? 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 ¡¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Cahaya Aguanta 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 ¡Cahaya! ¡Vamos! ¡Vamos a caerle! ¡Tira por la puesta ahí! ¡Aliada! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Vamos a ver qué loca! ¡A ver, sí, es que sí! ¡Así, sí! ¡Te he puesto bien! ¡Vamos, un rarido de taquilla! ¡Aquí, pa allá! ¡Vamos! ¡Aquí, pa allá!